Continuamos con otro draw Vamos a hacer a... ¿Cómo se llama esa chica? Se llama... Ah si, la Kimiko Toga Kimiko Toga de Boku nojero Listo para toda la banda Muy bien Una hoja de reuso, esta es una hoja Más apta para esta chica Pero creo que ya ni más, así que Ocupemos esta hoja Así nada más Después de haber hecho cartón Vámonos Rikis con esta persona Primero el rostro Si hermanos Rikis Aquí un masquita No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.